¡Jajajaja! Y esta es la manera mía de expresar mis sentimientos Y esta es la manera mía de expresar mis sentimientos Cada persona en el mundo necesita desahogarse Cada persona en el mundo necesita desahogarse Ya sea en su trabajo o en una forma de arte Y esta es la manera mía de expresar mis sentimientos Y esta es la manera mía de expresar mis sentimientos Ay no me quille gran sonero, ni tampoco es gran cantante Ay no me quille gran sonero, ni tampoco es gran cantante Lo único que yo sé, cantando un suelo de ensahogarme Lo único que yo sé, cantando un suelo de ensahogarme Y esta es la manera mía de expresar mis sentimientos Cantando yo suelo olvidar por un momento mis penas Cantando yo suelo olvidar por un momento mis penas Ya sea cantando merengue, bolero bomba plena Ya sea cantando merengue, bolero bomba plena Y esta es la manera mía de expresar mis sentimientos Y esta es la manera mía de expresar mis sentimientos Y esta es la manera mía de expresar mis sentimientos Ay la gracia, la gracia a ustedes querido público oyente Y esta es la manera mía de expresar mis sentimientos Ay por haberme hecho a mí uno de sus cantantes predilectos Y esta es la manera mía de expresar mis sentimientos Música Tuma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.